Aunque la nomofobia no se considera todavía una patología o un trastorno del comportamiento, es considerado un problema muy común en la población que muchas lo están padeciendo sin darse cuenta. La nomofobia es el temor obsesivo a no poder tener el control necesario para poder utilizar el teléfono móvil en este caso, para comunicarse. ¿Qué es lo que pasa? Por sí mismo no es un trastorno como tal, pero adquiere características de un trastorno obsesivo o de trastornos comportamentales de adicciones que es necesario poder tratarse. ¿En qué consiste esto? En necesariamente tener ansiedad al no poder utilizar tu teléfono móvil o cualquier dispositivo de comunicación electrónica que te pueda servir en el momento para comunicarte, para jugar, para trabajar, para hacer otras cosas. De eso organizamos nuestro tiempo y al final le damos mayor prioridad al establecimiento de relaciones con el dispositivo y no con las personas. Pérez dio a conocer los síntomas que puede hacer ver si alguien de su entorno tiene dicho problema. La nomofobia se expresa a través de características de no poder dejar el dispositivo móvil. Eso quiere decir que si estamos constantemente con el teléfono y tenemos ansiedad a poder dejar el teléfono a un lado durante al menos de 10 a 30 minutos porque estamos pensando de manera ansiosa en qué momento nos van a llamar o necesitamos el teléfono para X cosa, podemos decir que tenemos características de la nomofobia como tal. También el hecho de necesitar el poder estar constantemente conectado como es el caso de algunos adolescentes que tratan de estar totalmente conectados durante el día a través de juegos, diferentes redes sociales, también nos pueden hablar de un tipo de trastorno. Hay que respetar las pausas en todo momento. Eso quiere decir que es necesario poder establecer un límite de uso del teléfono. En las jornadas laborales se puede utilizar el teléfono durante el tiempo laboral. Sin embargo, después de cierto momento, después de las 10 de la noche, por ejemplo, es necesario no utilizarlo para tener una mejor calidad de descanso y durante el día tener pausas en las cuales nosotros podamos descansar la vista y también no hacernos adictos al dispositivo. La nomofobia es un problema que surge en el siglo XXI derivado de la globalización y los avances tecnológicos que hemos vivido en el ámbito de la comunicación. Este se define como el miedo a no estar en contacto con el teléfono móvil o smartphone. Noticias 12, Darlen Tellez.